Gracias por Javier Navas y nada más. Hoy tenemos aquí la revolución. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En el contrario. en el contrabajo está Bori Alvero. Bori Alvero. en la batería Danis Dominguez. gracias. Gracias. Estamos muy contentos de estar aquí y vosotros sois muy afortunados de tener a estos pedazos de músicos en una gira vertiginosa de verano y de viaje y de tal. Muy contentos de estar aquí, de verdad, gracias a Ana, a Isa, a toda la gente que curra aquí porque tenéis un tesoro aquí en Benamargosa y gracias a todos por traernos esta noche. Gracias. Estamos presentando nuestro disco La Revolución y La Revolución ha llegado a Benamargosa, espero que para mucho tiempo, aunque aquí ya estáis revolucionados, perdidos todos. Y muchas gracias a todos por venir. Yo soy Javier Navas y seguimos con Laberinto Azul. Gracias. La Revolución 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!